Pero de agua salada, a todos soy primero, que carambada, mi abuelo fue pirata y acruciñada. Le tumbaron las patas, que carambada. Y andado por los siete, los siete mares, me gustan en aceite los calamares, las otras las sardinas. Los camarones, dime cómo en tu jugo, los corazones. Y andado por los puertos, me vacilada, y a mil novias le dicen, tu carambada, y a aquel que me asegure, que es pura, brava. Le rompo la figura, que carambada. Le rompo la figura, que carambada, y a aquel que me cœ borda. Más olvida por los puertos. Gracias por ver el video.